Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Vamos a permitirnos el inclusivo. Bienvenidos, bienvenidas a lo que sería el cuarto encuentro de este ciclo de charlas abiertas, formativas, cultura y plural y entre fronteras. Este ciclo de charlas está enmarcado en el posgrado de especialización en políticas y prácticas culturales que se está lanzando ahora y que muy pronto empieza a dictarse en la Universidad Nacional de Formosa. En esta ocasión vamos a contar con la visita destacada de Cleopatra Barrios, que es especialista en semiótica y análisis de signos visuales, audiovisuales y cuyo tema de investigación principalmente se centra en las representaciones, la actual problematización de esas representaciones sobre las devociones populares y la religiosidad popular. También con algunos alcances hacia la identidad, la memoria, todo lo relacionado con las comunidades de la región nordeste argentina. Para hacer apertura de este ciclo nuevamente, vamos a hacer un recuento formal de los fines, los alcances de este ciclo de charlas formativas abiertas, que se propone como un espacio de encuentro e intercambio entre especialistas referentes de la actividad cultural, sea en el ámbito de la gestión, la promoción, la docencia o la investigación, la comunidad universitaria y el público en general. Este espacio apunta a construir con los otros una mirada diferente de saber y comprender los universos culturales que nos rodean. Sobre todo propicia la expresión de estrategias y modos de intervención, comprensión y análisis que llevan o llevaron a cabo durante su trayectoria personal los diferentes especialistas invitados en cada encuentro. Por ello posee una doble faz este ciclo, que implica el despliegue de contenidos teóricos y metodológicos que permiten trabajar en torno a determinada problemática cultural a partir de los debates, problematizaciones y consenso, como formas de pensar colectivamente estrategias de comprensión y desarrollo de bienes culturales. En este caso, como adelanté recién, nos visita la doctora Cleopatra Barrios para disertar sobre el tema que se titula o lo titulamos Ídolos resplandecientes, religiosidad popular y artes visuales en el NEA. Cleopatra Barrios es doctora en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, magíter en semiótica discursiva por la Universidad Nacional de Misiones, licenciada en comunicación social y técnica en periodismo por la Universidad Nacional del Nordeste. Es investigadora adjunta del CONICET, forma parte del Instituto de Investigaciones Pectóricas, que es dependiente de CONICET y de la Universidad Nacional del Nordeste, y del Instituto de Investigaciones en Comunicación Social, dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste. Es también profesora titular en la Licenciatura en Comunicación Social de la UNE. Su trabajo de investigación abordan como motivo central las representaciones de la religiosidad, las devociones populares y la memoria comunitaria a través del cine, la fotografía y las artes visuales desde un enfoque sociosemiótico. Como alcance, se ha reflexionado sobre la representación televisiva de las especialidades, la cuestión popular y el poder, las identidades regionales y los modos de reapropiación popular de la cultura, con interés primordial en los escenarios del Nordeste argentino. Su libro más reciente, publicado en coordinación con Alejandra Cebrelli, se titula De la invisibilidad al estigno, representaciones mediáticas, telediarios y violencias en el noroeste y noreste argentinos. En él se indaga la representación de los sujetos subalternos en las pantallas informativas, sus modos de valoración y las pautas de inserción de lo popular en los medios hegemónicos que tienden a estigmatizar a tales figuras. Te damos la bienvenida, creo. Muchas gracias por acompañarnos, por venir a compartir todos los procesos de trabajo que te vas adelante. Y bueno, y si se quiere también los últimos hallazgos, novedades, EREA diríamos por acá, que vas encontrando en el camino. Bienvenida. Bueno, muchas gracias en principio, Rodrigo, por la invitación. Me alegra mucho ser parte de este proceso inicial, de esta especialización que está a punto de iniciar en la UNAF. Sabemos que en este contexto es muy difícil llevar adelante los proyectos de formación a nivel de posgrado, por también la situación particular económica que nos toca atravesar. Así que es todo un... Perdón, no sé si... No, no, sí, se activó recién la grabación. Es todo un desafío. Y bueno, simplemente agradecer, también vuelvo a agradecer a mucha gente que se está sumando, que conocemos y que transitamos estos caminos. Bueno, voy a ir compartiendo pantalla mientras les comento un poco de qué vamos a charlar. La introducción que planteó Rodrigo también me sirve para plantear como un contraste, porque es el libro del que hablaba sobre las representaciones en telediarios del No hay el NEA, que es... No hay NEA es una red que tenemos ya, sobre todo con investigadores de comunicación, de la UNSA, de UNJU, de la Universidad Nacional de Tucumán, y bueno, y del NEA, una... Sobre todo la UNE y creo que UNAF, ahora podemos sumar a esta red. Y veníamos justamente planteando cómo los medios con una narrativa hegemónica de alguna manera siempre ha tendido o a invisibilizar o a sobreexponer o a estigmatizar a los sectores populares. Y eso atraviesa todas las narrativas que no necesariamente tienen que ver con la religiosidad popular solamente. Y es interesante, digamos, a ese punto de partida, porque esto de que les voy a comentar es todo lo contrario. Es decir, yo voy a hablar ahora de representaciones de las artes visuales, de la pintura, de las instalaciones, del audiovisual, también en todas sus ramas, el documental, también el cine más experimental, con miradas situadas desde estos lugares de frontera, entre frontera, que intentaron justamente tomar como referencia a los temas de religiosidad popular como un lugar para indagar no solamente en la relación que se establece con lo sagrado, sino también como una referencia cultural. Entonces, a partir de ahí, muchos autores, autoras, que voy a comentar en algunas partes a grandes rasgos, y después ustedes pueden ir anotando y me pueden ir preguntando o haciendo sus propias referencias, que voy a mencionar un poco, tienen que ver con desestigmatizar, desestigmatizar, y por ahí poner en valor la potencia creativa que hay en lo popular. También hay una, mientras que voy compartiendo, les comento, hay una tradición en los estudios de religiosidad, hay una tradición en los estudios de religiosidad, las religiosidades populares han sido estudiadas también por visiones institucionalistas, muchas de ellas provenientes del paradigma católico, por ejemplo, o de paradigmas de las religiones instituidas que con el correr del tiempo han intentado entender, comprender desde diferentes perspectivas de qué se trataba esto de la religiosidad popular, y entonces en ese trayecto vemos muchas visiones que tendieron a ubicar a las religiosidades populares en el lugar de la carencia, la carencia, por ejemplo, de una evangelización, una llegada a la educación eclesiástica, por, en muchos casos, estos fenómenos situarse justamente en estas zonas de fronteras, de bordes, donde no llegaba la institucionalidad, en las zonas rurales, en las poblaciones rurales, y entonces se situó de alguna manera lo popular en el lugar de la carencia, después hubieron también algunas perspectivas como mucho más populistas que se llaman, para de alguna manera reivindicar como todo lo bueno está en lo popular, y después hay también algunas visiones entre medio. Es interesante que también, si bien existe y si bien se sostienen en las prácticas de religiosidad ciertas perspectivas que tienen que ver con un lugar de la resistencia, de la rebelión frente a lo establecido, frente a lo oficial, ¿no? Otras perspectivas también dicen, bueno, pero veamos la propia lógica o la lógica diferencial que hay en esas religiosidades populares. Bueno, esto todo es un complejo interesante, a ver qué pasa o cómo se acercan a ellas, a este escenario, las artes, y cómo de alguna manera estas artes también se retroalimentan y terminan siendo a veces parte de estos fenómenos de religiosidad, no solamente para representarlos, sino para ser parte, porque vamos a ver incluso muchas trayectorias de artistas incluso que son devotos, veremos ahí. Bueno, me interesa mucho, para iniciar, porque un poco tenía que ver con cómo se codificaban estas referencias de la religiosidad popular en las artes audiovisuales, me interesa esta cita de Juan Batalla, que también ha curado algunas muestras sobre religiosidad popular en otros espacios, en espacios de Buenos Aires. También aquí en Corrientes ha dirigido una serie de libros muy interesantes, ahora les voy a comentar de uno en particular que tengo por acá. Él dice, hay artistas que echan manos de estos asuntos a modo de referencia cultural, como les decía, incluso siendo irónicos o críticos hacia la misma fe religiosa, o como alegato social y político, algunos como parte de una mirada antropológica, otros en el marco de una búsqueda trascendente. O hay quienes lo hacen participando activamente en una creencia establecida que genera una producción artística. Yo me fui marcando allí en negrita algunas cuestiones, porque esto lo vamos a ir viendo justamente en las producciones que forman parte de mi mapeo y que siempre es, también valga esta aclaración, es desde el lugar donde yo miro, desde Corrientes, sobre todo van a haber muchas referencias vinculadas al gauchito Gil, porque ha sido uno de los fenómenos que más he estudiado, pero también ha sido uno de los fenómenos que más ha trascendido esa localía, esa zona rural para hacerse nacional e incluso internacional, y eso también le ha permitido hacer parte de distintas manifestaciones artísticas, y es un fenómeno muy interesante, como podremos ver más adelante. Bueno, un poco yo me sitúo, les decía, desde Corrientes para hablar, y siempre me interesó cómo estas representaciones de la religiosidad estaban estrechamente en diálogo, por ejemplo, cuando empezaba recién a revisar el catálogo del Museo de Bellas Artes de Corrientes, que tiene un catálogo de pinturas muy relevantes de la plástica, de principios del siglo pasado, en la región en general, y me interesaba ver cómo las imágenes de religiosidad popular empezaban a ingresar en un escenario de representaciones que tenían que ver con el paisaje, con el territorio, y creo que una de las cuestiones o las claves lecturas que nos permite indagar justamente la religiosidad, las prácticas de religiosidad y sus modos de trabajo en las artes tienen que ver con la construcción o la concepción del territorio. Y lo que vamos a ver, sobre todo en Corrientes, es que hacia fines del siglo XIX y el principio del siglo XX, predominaba una idea o una visión idealizada, contemplativa y hasta, se podría decir, incluso exotizante del paisaje, y esto estaba ajustado a una modelística europea que era dominante, recordaremos que un poco las artes plásticas comienzan con esos maestros que iban a Europa a formarse y venían y enseñaban en los primeros institutos que surgieron en la región. Con el correr del tiempo, estos artistas, sobre todo locales, empezaron a construir un código propio, podríamos decir, ya que estuvimos hablando de la codificación. Entre un poco esos resquicios de esa modelística europea heredada, pudieron empezar a plasmar formas propias, más cercanas también, de visibilizar este territorio, que ya no era un territorio simplemente que es visualizado, la naturaleza, el paisaje, sino cómo esos personajes de la vida cotidiana empiezan a habitar ese territorio. Y una de las acciones, o uno de los índices más relevantes que tienen las prácticas de religiosidad es que nos permiten ver cómo el sujeto, digamos, se inscribe en el paisaje y también lo construye, lo co-construye, y eso está en la base de todo ritual, digamos, el ritual, las prácticas socioculturales en sí, nos permiten pensar la inscripción del territorio y la construcción del territorio. Y bueno, y acá ustedes están viendo un cuadro de Antonio Valerini, que es uno de los maestros de la pintura correntina, que es también una obra que ustedes pueden visitar en el Museo Vidal y también a través de la página web. Y me interesó cómo aquí empezaban a aparecer esos retratos de orantes católicos en procesión. Va a haber mucha representación sobre la fe, sobre todo marianas. Después ya aparecen como otros, otro gran referente también, Rubén Bispo, que tenían que ver con indagar otras formas de religiosidad. Este cuadro estuvo durante mucho tiempo imaginándose que era parte de la representación de la festividad de San Baltasar, que es muy fuerte en Corrientes Capital. Después con una serie de contrastes con archivos periodísticos, con imágenes también tomadas en la festividad de San Baltasar, que se da en Concepción, y después de haber revisado la biografía del propio artista, veíamos que él estuvo mucho tiempo en Concepción Corrientes, en la zona de Libera, registrando y documentando. Y ahí ya empieza a cambiar también incluso la mirada. La mirada un poco, empieza a aparecer esa mirada un poco antropológica, si se quiere, que después se va a replicar, se van a poder plasmar en estos cuadros. Me interesa mucho porque también empieza a aparecer lo popular. Como ustedes saben, San Baltasar es una de las figuras del santoral popular, y entre los 50 y los 80 un poco empieza a aparecer en el plano de la representación, por un lado estos promesantes rojos, fíjense también, vamos a empezar a ver más allá de las figuras, las tonalidades, el lenguaje. Ese tono rojo me va a interesar, porque el color va a ser un lugar a partir del cual se apropian de diferentes modos distintos artistas para aludir a distintas cuestiones de las religiosidades populares, y es también un color muy representativo de la religiosidad popular en general. También empiezan a aparecer, si uno empieza a revisar los catálogos de los museos de bellas artes, o las colecciones privadas distintas representaciones sobre una especie de cosmos fluvial que es el que nos caracteriza, custodiado por yaras guaraníes, por chamanes y curanderas, dueños de conjuros, sabemos, brebajes purificadores en situaciones de ritual, vinculado a la práctica del curanderismo. También empiezan a aparecer los gauchos alzados milagrosos, representados, ánimas, aparecidos, personajes míticos en general de las ciudades, que es interesante ver cómo empieza a aparecer esto hacia fines del siglo XX. Y a mí me interesa cómo entre fines del siglo pasado y comienzos del presente aparece otra forma de visualizar también a las religiosidades populares, o lo que le permite también la religiosidad popular para aludir a otra cuestión. Bueno, estos ídolos populares dejaron de ser solo motivos de representación en un lienzo, como veíamos, un poco para salirse del cuadro, para empezar a habitar otros lenguajes, otras materialidades, decías a confluir, la confluencia de los lenguajes. Pero también esas mismas construcciones artísticas empezaron a plantearse como verdaderas presentaciones, no solamente representaciones. Proliferaron unas experiencias que son incluso artísticas y a la vez votivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una intención estética y artística, pero a su vez de plantear, empezar incluso a plantear la relación íntima que establece un artista con la divinidad que está siendo aludida y que está siendo también llamada a esa obra. Y esto se empezó a encarnar en objetos, en textiles, en intervenciones urbanas. Bueno, es una cantidad de cuestiones. Acá me interesaba contarles un poquito sobre Jorge Alberto Sánchez, que es de Paso de los Libres, también en la zona de la frontera, una zona de la frontera correntina con Brasil, que le ha interesado mucho en toda su carrera artística. Él, hacia los 2000, se va a vivir también a Buenos Aires, pero venía ya con todos esos intereses de indagar en las culturas afro-argentinas, toda la influencia, sobre todo, proveniente de Brasil. Pero se encuentra con el gauchito Gil, también con uno de los referentes que le va a interesar. Pero fíjense acá, que aparece otra de las funcionalidades que decíamos al inicio, el alegato social. Esta obra, que ustedes también están viendo ahí, él viaja con una fotógrafa al santuario del gauchito Gil. Esas fotografías que forman parte, que están en blanco y negro, son las fotografías tomadas en equipo durante las festividades del cambio de siglo, del cambio de siglo, de los 90 a los 2000, 2001. En el 2001 era plena crisis económica a nivel argentino, pero también habíamos vivido la crisis ya en corrientes, la crisis docente que culmina en la represión en el puente general Manuel Belgrano. O sea, era toda una confluencia del contexto que era plasmado en esta obra. Me interesa mucho porque además aparece el rojo, esa cruz. Fíjense que la cruz tiene recortes de diarios que hablan del puente, que hablan la sangre llegó al río, el puente. Van a ver en algunos fragmentos de estos titulares. La singularidad neobarroca, podríamos decir, el poder expresivo de los altares rojos en general, empezaron a ser como un motivo muy relevante. El rojo que habla de un poco de la sangre derramada por el gauchito Gil. La centralidad de su figura como una figura que vehiculiza sentido de lucha, de rebeldía, de utopía, de una justicia social. Todo eso, el rojo y ese sentido, son las que van a llenar de connotaciones posibles a esta obra, por ejemplo. Y este, por los favores recibidos, tenía que ver ya con esta relación de pedido, pero a su vez de dejarle una ofrenda como puede ser esta obra. Y él, además, esta obra formó parte de una muestra que la hace en Buenos Aires. Bueno, si quieren seguirlo por ahí en Instagram, a Jorge Alberto Sánchez, van a ver que sigue ofrendando obras al gauchito Gil y a otras deidades. Pero es interesante ver cómo se da la relación, porque, por ejemplo, por los favores recibidos, que fue una muestra además de esta obra, implicaron otras obras, se leían, por ejemplo, poemas, el poema Piqueteros II de Diana Vélezzi. Entonces, eso iba en su conjunto dándonos cuentas de otro sentido que se le atribuía por ahí a la figura del gauchito Gil y cómo Sánchez traza una analogía entre el contexto de la contienda, de las injusticias sociales del siglo XIX, en donde se lo ubica a la figura del gauchito Gil, y este contexto de injusticias también sociales y de luchas del 2001. Y esta obra podría ser actualizada actualmente. Quiero contarles un poquito de este retrato de Karina Lassem. Ella es porteña. Esta obra fue una de las pioneras en hacer ingresar la figura de este santo popular a los escenarios de las muestras de Buenos Aires. Ella es una artista multipremiada a nivel nacional. Estuvo hace poco exponiendo esta obra en el marco de una muestra más amplia, de suya, individual, en el Museo de Bellas Artes, acá en el Museo Vidal. Y ella me contó que esta obra surge, fíjense que digo pionera porque estamos hablando del 97. Ella me cuenta que le obsequiaron una estampita en el tren y pensó en llevarla a este retrato de tamaño es luego de observar una serie de mosaicos y murales bizantinos en Italia. Y acá es importante ver porque si nosotros vemos solamente la representación que vemos, quizás una representación de la típica estampita del gauchito Gil. Pero acá lo relevante no es esa representación, sino cómo está hecha. El lienzo está íntegramente bordado por mostacillas. Si bien sabemos que la figura del gauchito Gil está asociada a las luchas entre unitarios y federales, lo que resplandece aquí, porque en realidad quizás por la reproducción no se puede apreciar, pero cuando uno ve la obra presencialmente, ve el resplandor de esa figura a través de esta técnica del bordado con mostacilla. Y resplandece bastante el aura, sacro profana también, dentro en el marco de esa escarapela. Es una escarapela celeste y blanca. Ella comenta en un vivo de Instagram que se hizo como parte de una serie de encuentros de la Galería de las Promesas, que fue un proyecto del que también formé parte como invitada y curadora de una muestra, que fue en pandemia, o sea, los artistas devotos del gauchito Gil se habían reunido y hacían vivos de Instagram y iban haciendo talleres creativos durante un año hasta que se logró una exposición final presencial luego de la pandemia. Y en ese vivo ella comenta que lo que lo llevó a asociar a esta figura es pensar en el signo de rebeldía, el signo de emancipación popular, que de alguna manera se representa al gauchito Gil, pero por el otro lado la argentinidad, la argentinidad conquistada, la argentinidad vinculada a esa historia de la conquista y la colonización, a pensar en cómo siempre se dijo que a los indios nos vendían espejitos de colores, y esta idea del espejito de color pensado como en esa mostacilla, en esas que resplandece, la llevó a pensar en esa técnica para contrastar una idea de rebelión popular frente a esa conquista que atraviesa una historia de argentinidad. Es interesante porque acá vamos viendo cómo se va codificando respecto de esas preguntas iniciales que nos hacíamos. Hay una mirada muy documental, por ejemplo Estela Isuel tiene una serie, Gauchito Gil, que la pueden ver en internet, busquen la página del artista, ella comienza, ¿qué les empieza a llamar la atención a muchos de los artistas por fuera de corrientes? Eran los altares rojos del Gauchito Gil. Primero empieza, es interesante este contraste, porque ella empieza con una mirada de alguna manera distanciada, con una mirada incluso nostálgica, muy distanciada, con la representación en blanco y negro, con esa poética que le imprime el blanco y negro para luego colocarse en el rojo, como el rojo distintivo, como ese rojo que no se puede eludir. Pero ese pasaje entre la mirada distanciada y la mirada más cercana, se da a partir de un viaje que ella hace entre 1998 y 2001 aproximadamente, donde ella construye esta serie. Bueno, es interesante, por ejemplo, esta acción de Sergio Gravier, que va a formar parte de ese proyecto Gauchito Gil World Tour, que va a empezar a realizar esos altares rojos del Gauchito Gil, llevándolo a Buenos Aires, van a aparecer hacia el 2006, 2007, 2008, en Palermo, por ejemplo, altares del Gauchito Gil, que si nosotros vemos la estética, es una estética co-construida por el artista y los propios devotos. Y después de esa acción se va a llevar a distintos lugares del mundo, con distintos materiales, estéticas y demás. Esto también nos habla del desplazamiento de la propia fe. Hay alguien en el chat, decía la fe de los villeros. Es interesante también pensar cómo se construye esa representación de la fe de los villeros. ¿Podría haber sido posible hablar de eso, ya sea desde una posición más crítica, desde una posición aceptando esa idea? Si no estuviésemos frente a una devoción que es una devoción que transita, que es una devoción que se desplaza, que es parte de un proceso social, político, económico mucho más amplio. Cómo el Gauchito Gil de Corrientes llega, y cómo esa figura, así como es apropiada de este modo por los artistas, es apropiada y tiene su sentido para distintos sectores sociales de nuestro país. Es interesante ese concepto, porque así como pensamos en el Gauchito Gil, protector de los caminos, en el amigo que todo lo puede, etc. Bueno, un montón de nominaciones, son las nominaciones que van surgiendo de la creatividad y de la apropiación popular. Bueno, quiero ahí detenerme también en algunas muestras o cuestiones que fueron muy relevantes en el ámbito provincial y también nacional, porque, por ejemplo, con este desplazamiento, con cómo el Gauchito Gil se vuelve nacional, aparece una muestra que se llamó, una convocatoria del Museo Bellas Artes, se llamó Antonio Gil Conojo. Esta figura ya había sido apropiada y ya se hicieron varias muestras en Buenos Aires, ya había tenido distintas representaciones, incluso a nivel internacional. Entonces, la propuesta era, bueno, ¿cómo lo vemos los correntinos? Es interesante porque esto va a contrastar incluso con esa idea de la representación del santo de los villeros que surgió por ahí en uno de los audios. ¿Por qué? Porque para el que vivencia la religión desde su lugar tiene distintas significaciones y apropiaciones. Y entonces van a aparecer una diversidad de autores que lo van a representar en su fiesta, en sus vivencias más cotidianas. Bueno, en fin, va a ser un gran salón que luego se convirtió en una muestra itinerante. Y ahí les quería mostrar, bueno, está ahí, pero básicamente acá tengo este libro que va a ser muy importante, que es a partir... Ahí, creo que se me va la... Bueno, es San la Muerte, una voz extraña, que va a recopilar fotografías. Ahí sí, ahí podemos empezar a discutir con la representación que apareció en el audio, porque aparece San la Muerte en la escena de la documentación y de las artes, cuando fue uno de los cultos que tuvo gran trayectoria y vida, podríamos decir ya, en el sí, antes incluso que el gauchito Gil, según los registros antropológicos, se practicaba el culto a San la Muerte, pero no se hace nacional tan rápido, incluso por la gran estigmatización presente. Acá se reúnen voces de prestigiosos antropólogos, ensayistas, María Carossi, Horacio González, Daniel Míguez, también referentes locales como Aurelio Schirini, Gustavo Insaurralde, la crónica histórica de Rodolfo Walsh, y la documentación de Iván Almirón, con fotografías de San la Muerte, de los tatuajes de San la Muerte en las cárceles. ¿Cómo se vivencia eso en las cárceles? Y fue uno de los primeros registros documentales de la fotografía documental local que se publica a partir de ahí, ya empezaron un montón de, ustedes recordarán, incluso representaciones en series y demás que son incontables respecto a la figura. Es interesante, me parece, esta colección, porque es una colección que se llamó Arte Brujo, que incluyó también otros libros sobre religiosidades afro-brasileras, afro-argentinas, y es en este marco que empiezan también a aparecer esas figuras, esas tallas que son de culto popular, como parte de la escena del arte, e incluso a incluirse dentro de las colecciones privadas, es decir, cómo esa figura que es del culto popular es también factible de ser considerada un arte que empieza a ser coleccionada por coleccionistas privados. Y en esto hay como algo muy importante porque las tallas sagradas de la escena de las religiosidades populares en general aparecen, por ejemplo, las máscaras de Camparangá, que es muy común en Paraguay, pero también han habido, ahora después les voy a comentar algunas cuestiones respecto a unos documentales y no da el tiempo, hubo, si bien en Paraguay persisten los rituales con las máscaras, los que representan los Camparangá, en Corrientes, por ejemplo, y en Misiones, también en las zonas de frontera, se han registrado cultos a distintos santos, San Baltasar, a San Juan, con el uso de esas máscaras. Y esas máscaras empezaron a ser parte también de las exposiciones de arte y de las exposiciones de los museos. Es como las estéticas populares empiezan a ingresar en el plano institucional del arte. Y entonces empieza también a haber una discusión sobre arte erudito, arte popular, arte indígena, empieza una revalorización, obviamente, de lo que tienen que ver con cestería, con un montón de cuestiones que antes eran dejadas de lado. Entonces, ¿cómo esos objetos que tienen un sentido ritual para las comunidades comienzan a ser consideradas artes en la escena de lo institucional? Y eso pone en tensión un montón de cuestiones porque empiezan a aparecer también las figuras. El tallista, el tallista es San la Muerte, que a su vez es santero, a su vez es un artista. Entonces, empieza a ponerse en tensión un montón de, de alguna manera, lo popular, como se dice en distintas bibliografías, pone el conflicto en la cultura, es decir, de tensión a aquello que estaba estabilizado e incluso en el campo de estos conceptos. Y eso me parece muy relevante o muy interesante de ver. Creo, ese movimiento que sí que se va dando me resulta sumamente valioso pensar cómo los museos antropológicos empiezan a, o mejor dicho, las piezas de museos antropológicos empiezan a migrar hacia las galerías de arte, ¿no? Y cómo se empiezan a leer, no sé, pienso en estas operaciones de Tizio Escobar, por ejemplo, leyendo el arte indígena como arte y poniéndolo en el mismo circuito, digamos. En el mismo nivel de relación, de igualdad, poner el arte indígena que a su vez, dice buena noticia, es también popular, que a su vez, porque el arte indígena no es un arte, el arte de hoy, ¿no? No es un arte estabilizado allá lejos en el tiempo, sino que se va recreando, ¿no? Y se va, de alguna manera, contaminando con esa idea de lo popular, también lo masivo, que no se puede pensar ya en este contexto de globalización. Entonces, es interesante todo eso, ¿no? Que aparece que el Museo del Barro va a ser un faro, incluso en sí, como constitución de museo, con la idea del museo que se tiene, va a ser clave también para hacer ingresar al campo de los museos de corrientes, por ejemplo, de resistencia a Chaco, de la región, y a las colecciones de privados. Se van a visitar al Museo del Barro y dicen, ah, miren, estas piezas, y a valorizarlas, ¿no? Cuando eso era lo que estaba carente de, por ejemplo, erudismo, carente de academicismo, carente europea, ¿no? Entonces, creo que es interesante eso, ¿no? Ya, un poco, viendo esta cuestión, otra, otra de las aristas que nos permiten discutir la religiosidad popular en las artes, tiene que ver con que sea una referencia, ¿no? Para hablar de algo más complejo, que tiene que ver con la diversidad socioreligiosa. Por ejemplo, acá ustedes están viendo una obra de Hugo Justiniano, revisita de recursos auxiliares celestiales y de los otros. Esta es una obra que en realidad formó parte de Antonio Gil con Ojos Correntinos, y luego también formó parte de varias exposiciones, está una toma, un registro mío en Exposición Reflejos Paraná del 2021, pero fíjense que ahí aparece la figura del gauchito Gil, de la Virgen de Itatí, de otras vírgenes, de otros santos, el Sagrado Corazón de Jesús, bueno, distintas deidades y santos santos del santoral popular y católico, San la Muerte también, allí en una esquinita. Entonces, eso nos deja ver, esa repisita nos deja ver cómo las figuras de la religión eclesial se desplazan y a la vez se entrecruzan con la centralidad que van a ir adquiriendo las iconografías de una fe no dogmática. Y acá este punto es que llego porque tengo una segunda parte para seguir hablando de la plástica, pero me interesa esta cuestión de la diversidad socioreligiosa porque hace un tiempo venimos con un grupo de investigación de Buenos Aires que me ha llevado también en mi interés por las representaciones de la religiosidad popular en el cine y en el audiovisual a realizar una cartografía mayor del lugar de la religiosidad en el cine argentino y vimos que hay una gran preponderancia de producción incluso que nosotros no las habíamos visto que no las habíamos tenido en cuenta que una gran cantidad de producción sobre religiosidad popular impresionante no hay en NEA de todo el registro que habíamos hecho con la doctora Ana Laura Luznich y su equipo con mi compañero Franco Passarelli que a su vez él viene realizando un trabajo sobre los archivos la conservación el rescate fílmico en el Chaco y mis intereses sobre devociones populares empezamos a trabajar sobre un conjunto documental importante y veíamos películas que se habían visto en su momento pero que de alguna manera quedaron perdidos en algún archivo personal Jorge Castillo un referente muy relevante del cine en Chaco tenía incluso latas no solo de sus películas sino de compañeros y así hemos visto que películas que empezaron a ser revisadas por nosotros y empezamos a descubrir que este tema de la religiosidad popular empezaba a aparecer ya hacia los 60 los 70 los 80 en el cine regional con una intencionalidad clara que vemos en estas pinturas que tienen en estas instalaciones en estos objetos que tienen una intencionalidad también de a partir de esa figura registrar un acontecer cultural de la región y problematizar desde el lugar en que concebimos cómo concebimos lo que concebimos y lo regional entonces ahora les invito si es que esto no se no se corta vamos a a ver más adelante me voy más adelante aquí vamos a ver acá unos fragmentos no vamos a ver de todo por una cuestión de tiempo pero son fragmentitos de estas películas que yo las recomiendo mucho En busca de San la muerte de Jorge Ott y Molina y Bedia esta película fue concebida en el marco de los fomentos de la Universidad Nacional del Nordeste en su en su área de documentación audiovisual era un momento donde el antropólogo Miranda Borelli que también estudiaba en la UNE y trabajaba y hacía sus investigaciones de la UNE fue uno de los antropólogos primeros en abordar el culto a San la Muerte bueno estos documentalistas que se estaban formaban parte de la UNE les interesó este tema y vieron que era un tema no abordado a raíz de eso buscaron también un auspicio un fondo a través del Fondo Nacional de las Artes y en esa confluencia El Choque de Jorge Castillo es otra de las películas que para mí es interesantísima porque de alguna manera describe el origen del mito desde una docuficción muy interesante La Cruz Gil de Víctor Benítez Víctor Benítez fue uno es un mercede fue un mercedeño mercedeño oriundo de Mercedes Corrientes que se va a estudiar a Buenos Aires y formó parte del grupo Cine Testimonio el grupo Cine Testimonio fue uno de los grupos más relevantes del documental del retorno de la democracia ellos filmaron empezaron a filmar en los 70 y hacia los 80 y los reunía esta necesidad de buscar colectivamente un lugar donde distribuir sus películas y colectivamente filmaban intercambiando roles entonces justamente Víctor Benítez como mercedeño tenía esta enorme necesidad de filmar la historia del gauchito Gil es una película casi no conocida por por los correntinos por la gente de la región justamente el fin de semana estuvimos creo que está Omar Mónaco que me ayudó un montón también que le llevamos la película y que él organizó una proyección en mercedes de esta película todos sabían quién era Víctor Benítez que le llaman Vitito que había filmado una película pero muy poco lo habían disfrutado los mercedeños y es también una película muy genuina porque lo que tienen estos documentales en general es que dan a ver las devociones desde la voz de los propios protagonistas es decir de quienes viven la fe desde esos lugares desde estos lugares lo incluyo si bien no es correntino ni de la región Jorge Pere Lorán es uno de los grandes referentes dentro del cine argentino o cine documental en registrar costumbres rituales de la Argentina primero él tuvo un filmó una serie se llamó el gaucho argentino que tenía que ver con filmar algunas costumbres destrezas del gaucho en distintos lugares de la Argentina y llega a corrientes y con esta idea de registrar la destreza del gaucho sus rituales en el campo se encuentran con el ritual a San Baltasar en una zona rural de Goya en corrientes y lo registra en una de esas series y creo que va a ser interesante porque ahí aparecen los camparangá que les comentaba que todavía existen y todavía persiste de generación en generación en esa festividad y la otra es y que viva el señor San Juan de Ana Sanó tiene misiones que en el marco del CITED que fue un sistema de teleeducación de misiones empiezan también a buscar construir una identidad misionera desde el audiovisual para nutrir también algunos primero la televisión la televisión misionera y por el otro lado unos centros teleeducativos que buscaban llegar con la educación a través del audiovisual en una zona donde cuando todavía misiones no tenía desarrollado su circuito su caminero eran básicamente una población sumamente rural entonces el video fue una herramienta para la educación y entonces aparecen un montón de series que tienen que ver con la identidad local y fronteriza porque sabemos que misiones es más está llena de frontera entonces bueno entonces eso me pareció interesante voy a dejar de compartir un segundito acá la pantalla a ver quería también por si a la propuesta para que no se nos no sé si está Facundo por ahí porque le había pedido a ver si que nos comparta uno de los primeros links que se llama cine y religiosidad decime Facundo si estás o no Facundo de dado capaz que se fue bueno la intención es yo voy a pasar pero por unas cuestiones de hay veces que de conexión o si se pierde la conexión la idea es que lo vean en youtube si que yo acabo no sé si querés que le solicito que reactive su audio si pero no sé si nos está escuchando bueno yo voy a pasar y en todo caso ahora cuando se termine están viendo la pantalla ahí se ve bueno vamos a ver la crujil un fragmentito de Benítez vamos a ver en busca de San la muerte el gaucho de corrientes de pre Lorán y finalmente que viva el señor San Juan la veneración de la cruz Gil es distinta porque no es a la cruz solamente sino al gaucho Gil cuya muerte señala la cruz a quien se pide su interfección la proyección del día de Antonio Gil se hace para festejar el aniversario de la muerte de él sale del santuario y va hacia la ciudad de merced donde recorren toda la ciudad portando las banderas los estandartes de la cruz que es de color rojo toda la gente muy entusiasta demuestra al pueblo de merced que son creyentes en él que son que son de el infierno y que son de que son de que son de que son de Amén. 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 Anduvo buscando, señor, la muerte para mí, porque en prestado no tiene poder. ¡Qué santuario que tiene, doña Cecilia! Esa chica le tiene unas que bárbaras. Y es buena, esa mujer. Qué bien gentillo que va a ese santuario. A toda hora, a toda hora. Ahí ella se le aparece la muerte. De muchas formas hay el señor la muerte Hay de parado y sentado también Yo he visto para hacer el bien y para hacer el mal también Y capaz que haya de otro también A ese que está sentado dice que es el señor de la paciencia Pues se le da ese nombre, claro, el señor de la paciencia A ese que está sentado ¿Por qué él está sentado? Él nunca está sentado Él siempre parado Pero cuando va a hacer la promesa de la esposa Él siempre se va Cualquier promesa eso se le puede hacer Un señor mi vecino se puede Entonces a la gente le pone música Con sal y su teléfono Creo que perdimos el audio Hasta hace un ratito se ha escuchado ¿Se perdió? ¿Hola? ¿Me escuchás a mí? Ahí retomo Sí, sí, ¿te escuchó? ¿El video, el video no se escucha? Se escucha pero tenés que mantener tu micrófono prendido está prendido el video sí, sí, se está escuchando ella ahora está intentando para matar a su madre quiere ver a la ruina no importa que después muera pero pues sí que se va a engañar yo le pedía por la Juana y trabajo para mi marido eso ahora le pido trabajo para él nada más y que me haga saber dónde está la gran festividad de corrientes es la de San Baltasar que cae el 6 de enero vistosas procesiones van de estancia en estancia en la celebración acompañadas por grupos de promotantes que a veces llevan hasta 70 hombres que han pedido alguna gracia especial a San Baltasar y prometen un cierto número de años de servicio si el santo les concede lo pedido visten complicados trajes y rojos de carnaval cubren sus rostros con caretas hablan en falsete para no ser reconocidos y golpean a otros pomboleadoras llenas de algodón y se ensarzan en cómicas peleas que divierten a todos debió ser originalmente una celebración pagana que absorbió la iglesia católica pues es una abigarrada mezcla de rituales paganos y cristianos que probablemente llegó de Brasil y arraigó alrededor de la ciudad de corrientes este santo como es bien sabido era negro uno de los tres reyes magos que ofrendaron regalos niño Jesús por toda la región hasta en los más pequeños ranchos se encuentran imágenes de este santo hacia el 24 de diciembre se sacan en procesión y durante unas dos semanas se llevan alrededor de los establecimientos vecinos al acercarse la procesión a una estancia los dueños la reciben y se les da el privilegio de llevar la bandera y la banda del santo los invitados se congregan y bailan al compás del acordeón la guitarra y la tambora que tocan constantemente para complacer al santo a quien consideran el santo más candombero de los santos descanso 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 2, 3, basta ya, suárdala, suárdala, suéntenla, suéntenla, suéntenla. Claro, por suerte, si no, no iba a tener sobrino. Dame, a mí. A ver si te va a faltar mucho de la casarte. Sí, pero por costumbre. Por costumbre que se hace todos los años la fiesta de San Juan. No se puede pasar el balte, porque ya está acostumbrado ya nosotros que dejábamos cada año. No se puede pasar el balte. Sí. Viene el todo candil Él tiene juego Y abajo está el payaso Y simplemente la pelota de fuego Después también continúa Que prende una pelota de fuego Y uno hay que patear Hay que tener gran valor También para hacer estas cosas Porque el fuego Lo comúnmente El fuego quema muy feo Cuando quema La fiesta no es El malantial de lo puro De lo auténtico De las formas originales Su valor fundamental Está en su persistencia A pesar de los cambios Entretejiendo lo antiguo Con lo nuevo O acaso No tenemos un claro ejemplo En esta unión del fuego Con un deporte tan popular Como el fútbol Es espectacular Como registro documental Esto Es súper valioso Encima El efecto que tiene Esta última imagen Me parece fabuloso El arco Ese que dibuja la pelota Mirá Lo que decía Soy De los cambarangas Que se ve acá Que está presente Y algo que me Daba mucho la atención Porque se relaciona Un poco con Con mi trabajo Es la presencia Del guaraní Al principio Y que sin embargo Cuando hablan Los entrevistados Como que Hay un castellano Bastante cuidado Y no es que No es que se dejan De dar por No sé si Y por sentirse intimidados Por la cámara Pero Esperaba que Por lo menos Algún guaranismo Se le deslice Por ahí A los Poderinos Sí, sí Hay una No sé si se escuchó bien Con la Cruz Gil Pero creo que Nos llegamos Ahí sí Hay una oración Que es en El Padre Nuestro En guaraní Pero sí Claramente También Hay mucho cuidado De lo que se representa Digamos Como dice Bartes Siempre ante la cámara Uno está posando O sea Hay una Y Sí Los Creo que los registros Me parece De De la noche San Juan El ruido La La atmósfera Logra Digamos Logra registrarse Tal como Uno lo vería O lo Lo sentiría Incluso En la Festividad Del gauchito Gil También En Mercedes En todo lo que Es la fiesta Y demás Que no Lo No lo Revisé acá Pero Me interesaba Por ahí Un poco Porque ya sé Que ya estamos Sobre la hora Y Me quedo Mucho En el tintero Pero sí Me interesaba En esa Imagen No sé Si vieron Al inicio El gauchito Gil En los De los 2000 Para acá Lo conocemos Con la estampita Del gaucho Pampeano Que si están acá Algún mercedeño Me va a decir Bueno Siempre el mercedeño O el correntino Ese no es Un gaucho De corriente Hablando El gaucho Correntino De prelorán Y hay como Una serie De representaciones Digamos Que se fueron Fueron Tomando la forma Según La imagino Quien lo representó Y muchas veces Esas representaciones Fueron foráneas Y me interesaba Este documental Porque Es previo A La aparición Incluso De la iconografía De ese gaucho Sobre impreso A la cruz Lo que se veneraba Era la cruz Y no sé Si vieron Esa escena Inicial Donde La gente Va A saludar A la cruz Y Pasa Las cintas Por Por la cruz Y se la lleva Esta idea De tocar La cruz Pero también Pasar la cinta Por la cruz Y a su vez Si llevaban Alguna criatura Pasarles A su vez Esa cinta Que fue De alguna manera Bendecida Allí Por Por el Por el cuerpo ¿No? Como una Una bendición Y me interesó Esa imagen Además De su confluencia En el rezo La El rezo Que aparece El guaraní Ahí Que después Ya no lo No lo vamos a ver Con Con Actualmente Es algo muy difícil Incluso Se hacía Una velada De la cruz Que se retomó En algunas gestiones Municipales Hacia los 2009 2010 Donde se Llamaban A las Antiguas Rezadoras Que rezaban En guaraní Pero que eso Ya no es común De ver ahora ¿No? En el guaraní Entonces me parece Interesante Hay placas Registradas En ese documental Donde las placas Están escritas En guaraní Y es algo Que se fue Perdiendo Digamos ¿No? Y me interesaba Esa escena De la cruz Porque esto Tiene que ver Con el nombre De 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 la charla ¿No? Y acá Me remito Porque un poco Fue una Una Bueno Quise homenajear Un poco A este libro Que es de De Este Ay No sé si está Viendo ahí Bien Cuerpos resplandecientes De María María Rosa Lojo Que se los recomiendo Muchísimo También tiene La portada Una Imagen De un artista Que es de Dani Barreto Y ella Plantea ¿No? Un poco Tomando distintas Tradiciones Que el culto Popular A estos Santos También Es un culto Cuchos objetos Son Los cuerpos ¿No? Este Los lugares De peregrinación Donde se cree Que Fue asesoramiento Donde se cree Que corrió la sangre Donde se cree Que está enterrado Donde Bueno Hasta allí Se llega ¿No? Hasta llegar Llegar Hasta ese lugar Donde está El cuerpo Enterrado Ir hasta el lugar Donde está La cruz La cruz Este No es algo Ella dice Exclusivo De la piedad Popular Porque sabemos ¿No? Que se han Difundido Muchísimo Las peregrinaciones Desde el medio Desde el medio En adelante Hacia los lugares O los templos Donde están Las reliquias ¿No? De los santos Católicos Pero la existencia Para mí Del cuerpo Es vital Porque está En la base De la santidad Popular Un poco Para hablar Rápidamente De la santidad Popular La santidad Popular O las condiciones De la santidad Popular Tienen que ver Con la cercanía De estos personajes A las clases Populares ¿No? O ser parte De esas clases Populares Sí Pero también Haber tenido Un trayecto ¿No? De vida Sacrificada O haber Tenido una muerte Trágica Esto de alguna Manera Lo vincula ¿No? Con la tradición De la canonización Cristiana Pero claramente La santificación Popular No cumple Con las normas ¿No? Eclesiásticas Sin embargo Esa vida Sacrificada ¿No? En algún Lugar del libro Dice María Rosa Lojo Esos cuerpos Siniestros Por todo También que han sido Violentados Recordemos que El gauchito Gil fue Degollado Y así Sucesivamente Hay distintas Distintas historias En torno a Distintos O si pensamos En la difunta Correa ¿No? Este Esa trayectoria ¿No? Que la lleva A la muerte Esos cuerpos De alguna manera Siniestros Por ese proceso Se vuelven Resplandecientes Y nosotros Y nosotros Y hay otros Otros textos Muchos Creo que Ticio Escobar O Colombres Han sido También Algunos Que me han Inspirado Para Para este Título Este Acá hay un ensayo El resplandor El resplandor De lo maravilloso Y dice Y dice Colombres Ahí que Nosotros De alguna manera Accedemos A esa A su maravilloso A ese lugar De lo sagrado A tocarnos Eso A la aproximación Incluso La aproximación Al cuerpo Muerto Es realizar La peregrinación Es también Una cercanía Con el aura Numinosa ¿Sí? Claramente Y Accedemos A través De Los sentidos Puestos En trances Siempre Me interesa Cuando Ticio Escobar Suele decir Que Estar en una fiesta En un ritual Inflama Los sentidos ¿No? Entonces Como esta idea De Inflamar También Vinculado Con el fuego Pero que Realmente Los sentidos En trance De alguna manera Te permiten Acceder A eso A eso Numinoso A eso Maravilloso Y eso Sucede En una fiesta Popular Veíamos La peregrinación Veíamos La fiesta Veíamos En distintos En Distintas Escenas La importancia De la oración Bueno Que son instancias De pasaje ¿No? Claramente De vinculación Con Con lo sagrado Y Me interesa El carácter Festivo Ese carácter Festivo Es una de las Características Centrales De las Devociones Populares Donde se Imbrica Se mezcla Esa tradición Católica Esa tradición Incluso Afro Brasileña Paraguaya Esta cosa De frontera Pero también Ese culto A los difuntos De compartir La comida La bebida El chabamé El chabamé Está presente Muchísimo En esto Que veíamos Y bueno Entonces Esta idea De jugar Un poco Con los Lenguajes Con los Sentidos Que tienes Propios De la fiesta Es un Motivo Inspirador De las Artes Es un Motivo Inspirador Para representarlo Pero también Para formar Parte Y cierro Ya la charla Un poco Para darle Este Lugar A las Preguntas Y todo Tenía mucho Para compartir Acá Pero El último Una de las Últimas Cuestiones Que habíamos Dicho De la Codificación De las Artes Tenía que ver Con Esta idea De pensar También La arte Como parte De ese Ritual Porque Los artistas Se plantean Como devotos Hay un Artista Muy Importante De corrientes Que es Mati Obregón Que Falleció Hace muy Poco Que ella Bordó Obsesivamente Este Vírgenes De Itatí ¿No? En distintas Telas Ella Ella Tenía Una Vinculación Incluso Autobiográfica Porque se Llamaba María De Itatí Y creó Una relación Con la Virgen De Itatí En el Último Arteco Se le Rindió Homenaje Con una Muestra Individual Donde Ella Cuenta El proceso De su Última Obra Ella Estaba Obsesionada También Pensaba Su propia Relación Con la Biografía De la Virgen De Itatí Y de Todas Las Mujeres Había Una Perspectiva Incluso De Género Podríamos Decir No sé Si ustedes Saben Pero A la Virgen De Itatí Se les Cortaron A la Talla De la Virgen De Itatí Que están En la Basílica De Itatí Se les Cortaron Las Piernas Para Que Cabiera En su Habitáculo Y esa Idea De las Piernas Cortadas La hizo A ella Bordar A la Virgen De Itatí Como siempre Volando Como si Fuese Incluso Una Libélula Sin Piernas Y en Una De las Últimas Obras Que ella Propuso Construir Reconstruir Por ejemplo El pie De la Virgen Que ustedes No van a Ver Pero está En ese Cajón Y este Hay un Video Que lo Pueden Ver En una Entrevista Donde Ella Habla De 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 Así hay una gran tradición de artistas, que voy a pasar un poquito esto, por ejemplo Blas Aparecido, que también borda y plasma una diversidad socioreligiosa muy amplia. Acá está en una campera a Yemanshá, pero también que va teniendo frases que se vinculan, por ejemplo, con Gilda, al gauchito Gil, pero con algunos elementos del budismo, un gracias totales que remite arriba a Cerati. Es interesante cómo se van dando estas relaciones de la diversidad, pero ya por artistas devotos. En el tiempo de la pandemia, estos artistas, muchos de ellos, Blas Aparecido también, él un poco coordinaba esta Galería de las Promesas, y junto a un montón de artistas que se reconocían devotos del gauchito Gil. Él hizo esta gorra, él hace arte portable, arte portable, indumentaria, que es de devoción, que es un arte devoto, pero que es portable. Un poco las camperas venía a colación de esa indumentaria que nosotros vemos en las propias festividades, a los gauchos, con sus camisas y sus bombachas bordadas. Ese frenesí devoto que nos lo vemos en las propias fiestas, que lo va llevando a distintas indumentarias. Y es interesante esta idea de altar portable, porque es llevar la propia fe en el cuerpo más allá de los tatuajes y demás que se dan en las propias festividades. Él también realizó obras que tienen que ver con obras ofrendas, rituales, que se vinculan con la comensalidad. Por ejemplo, este pan sacramental profano, que son una torta parrilla con la imagen del gauchito Gil, que a través de distintos permisos, en ese momento que nadie podía salir, hizo en algunos lugares muy cuidados con las autoridades para repartir este pan sacramental. Hay acciones, obras que tienen que ver con la performance, con el ritual, con el cuerpo, el canto, la danza, la música. En este caso, Chabela La Fuega, que va a mezclar esta corriente de la manifestación drag con la música folclórica del litoral, y en particular la música nuestra, de nuestra región, para honrar a un santo popular. Y esta es una video performance que también, si está Facundo, te voy a pedir que lo pongas en el chat, pues ya no lo vamos a pasar porque creo que ya estamos excedidos de tiempo, pero es interesante porque es una obra de Julia Rossetti, que ella trabaja con video experimental. Y es una video performance de agradecimiento colectivo, donde ustedes van a escuchar la voz de los distintos artistas agradeciéndole al Gauchito Gil. Por fuera del ámbito del video arte, está el cine comercial, el documental y el cine comercial. Por ejemplo, ahí les muestro unas capturas de unos afiches. Es, en primer lugar, un documental de Sonia Bertotti, que fue al Gauchito Gil y hizo ese documental. Un documental que se llama 8 de enero y lo pueden buscar en YouTube, que es una ofrenda al Gauchito Gil. Antonio Gil, de Lía Dansker, fue presentado como una ofrenda al Gauchito Gil. Este film de Joaquín Pedretti, Un Gauchito Gil, es un film de ficción que sucede en el Iberá y que también su protagonista es paraguayo y va transitando por estas fronteras, entre fronteras. Y en las presentaciones de esta película, él armaba un altar al Gauchito Gil y entonces entrar a ver la película era también entrar en una situación de sacralización. Y Fernando Castillo, que también es de Espacio de los Libres, que hizo un Gauchito Gil, que también es ficción, es una ficción histórica que sitúa al Gauchito Gil en el momento de esas luchas entre unitarios y federales y demás. Es un drama muy interesante. Él, en una entrevista, me dice, sí, yo estuve mucho tiempo buscando... Él trabaja mucho el territorio, el paisaje. Que quería que apareciera en su película, más allá de la historia que se estaba contando, que fuera una historia contada por la oralidad local y por el otro lado, el paisaje. El paisaje como él transitó en su niñez, como él se lo imaginaba, y que era propio del lugar. Entonces me pareció interesante y él también se autoescribe de voto del Gauchito Gil. ¿Por qué digo todo esto? Porque esto como da lugar como a un arte de voto, podríamos decir, ¿no? Un arte de voto que está interesado en sí, en la discusión sobre la identidad, pero que pone en tensión un montón de cuestiones, ¿no? Así como sostenía, podríamos decir, Juan Batalla, en esta escena del arte contemporáneo, se plantea como una vasta producción de artistas que van a tomar esa referencia con distintos motivos, con distintas connotaciones. Y particularmente la deslimitación, esto que vemos en lo último, ¿no? Del arte en el terreno de la ofrenda popular, del artista en el cuerpo del devoto, o la del campo del arte en el ritual y viceversa, como plantea Tizio Escobar, pone en cuestión la vigencia de ciertas racionalidades modernas que pregonan la separación entre el arte culto, erudito y el arte popular, la autonomía del mundo del arte y del mundo de la vida. Y todas estas obras que fuimos viendo, estas manifestaciones, también discuten la noción de territorio o la noción de paisaje, que se veía mucho en los informativos, son los documentales informativos de mediados del siglo pasado sobre nuestro territorio, contado por porteños sobre todo, que ponían estas imágenes de la religiosidad o de los rituales como un fondo, un fondo de paisaje. Y en este caso, en la representación aparecen como el centro, es el eje vertebral y es un lugar para la exploración de la heterogeneidad sociocultural que nos caracteriza. Excelente. Sabés que me quedé pensando en esto de las heterogeneidades, qué riqueza tenemos justamente en estas situaciones de márgenes, porque justamente ahí a mí me llama mucho la atención cómo los artistas se detienen a crear una obra artística y poner al servicio de la, no sé, de esa devoción también, un lenguaje artístico. Y estas obras experimentales que mencionaste recién, que justamente una de las preguntas que había anotado para hacerte en algún momento era qué sucede en la actualidad con los nuevos lenguajes. Pero esto que compartiste del video experimental, es una prueba que no se trata solamente de celebraciones que quedaron ahí estancadas en otra temporalidad, sino que hay exploraciones. Eso parece fabuloso. Además que en la pandemia lo vimos, que las celebraciones se transmitían y bueno, cada uno desde su lugar y con determinados recursos, pero lo hacían y bueno, y los artistas están a la orden del día con eso. Acá nosotros tenemos a Bambreon, que es el el devoto artista de Gauchito Gil con las reediciones de Colgador de los Tobidos que pasa el retobado. Quiero consultar si hay alguien que le quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Está en el chat, estamos... Sabes que desactivé los micrófonos por esas interrupciones y ahora no puedo reactivarlos. Se me queda... Por eso a Facundo lo nombré como con anfitrión para que pueda reactivar, pero no puedo nombrar como con anfitriones a todos. Así que si pueden hacer sus comentarios en el chat. O si no, que me levanten para hablar y ahí los activamos. Claro. Es bonito como escucharlos. Hay mucha gente amiga. Bueno, quería, mientras que alguien se anima a hablar, no sé si quieren levantar la manito. Bueno, no pasé por una cuestión de tiempo, pero justamente se está haciendo ahora a partir de la semana que viene el festival Cine Play Gran Corrientes y también me ha interesado analizar desde el 2012 aproximadamente venimos viendo videoarte y dentro del videoarte ellos tuvieron que dentro del festival tuvieron que poner una sección. Ahí está Daniela, la escuchamos Daniela. Daniela Navalefay. Una sección sobre rituales, sobre umbrales vinculados a lo sagrado y aparecen muchas de nuestras figuras populares pero también a nivel nacional e internacional porque es un festival internacional. Entonces le recomiendo muchísimo entrar al catálogo, hay un libro del festival, ahí también escribo un artículo sobre videoarte específicamente y religiosidad pero la verdad que eso es interesantísimo y sobre Van Breden decir que acá a partir de su libro Pablo Almirón empezó una película que no terminó de editarse finalmente pero estaba guiada, estaba con el libro de Van Breden trabajaron juntos creo que y una también película se llama Gracias Gauchito de un director platense con sus reversiones la reversión del director obviamente pero está basada en el libro de Van Breden escuchamos a Dani si se puede Daniela creo que pudo activar recién ¿podés hablar o no? ¿podés hablar o no? a ver no me estoy activo de nuevo estoy dando solicitar para ahí estoy ahí estoy hola ¿cómo están? buenas noches a todos a todas siempre es un placer poder escuchar a Cleo estar en esta en esta actividad siempre es inspirador cuando ella habla ¿no? yo nada quiero agradecerle por compartir todo este trabajo de archivo y esta forma de cartografiar de alguna manera diferentes imágenes que nos van situando en corrientes en la imaginería de corrientes respecto a por un lado las formas de manifestación mariana en el arte pero por otro cómo va ella mapeando la inserción de lo popular y cómo se torna incluso esto me parece súper interesante el color ¿no? la forma y el rojo y lo que vos decías esto de la connotación de lucha y pensándolo en las condiciones de producción de esas pinturas y después pensando también lo que nos compartiste los audiovisuales que a mí particularmente se me cortaba pero es por mi internet así que voy a acceder a los links pero es mi internet no, yo quiero agradecerles disculpen que no puedo compartir ahora el video también tengo problemas de conexión yo me quedo con muchas también preguntas ¿no? que en realidad las quiero trasladar a mi objeto de investigación me pregunto qué pasa acá en Salta también ¿no? con toda esa construcción audiovisual de cultos hegemónicos o sea las preguntas que se está haciendo Cleo creo que son centrales para pensarlas a nivel regional a nivel también de las ciudades de las provincias en particular creo que está muy bueno como para poder reconstruir y que también nos habla de la historia no solo nacional sino de las provincias y que creo que es una pregunta fundamental en los tiempos que están corriendo ¿no? entonces nada me quedo con muchas preguntas sobre qué pasa acá en Salta yo la verdad que no he leído mucho capaz que Cleo sí porque siempre mapea todo pero si hay algo en Salta de ese tipo ¿no? registros que de cine bueno de la religiosidad ¿no? sí vos sabés que justo un poco Rodrigo entró por ahí y yo le traje otra cuestión está en la página disponible del IGI a ver si la podemos compartir por ahí una charla que dimos en el marco justamente de los archivos que estaba trabajando Franco y Agustina que son del NEDIM también del núcleo de estudios documentación de la imagen donde ellos si bien se hizo una selección muy corta de algunos de los archivos recuperados hubo gente del NOA trabajando todo lo que fue la producción del Instituto Cine Fotográfico de Tucumán después algunos este algunos cineastas independientes y ahí hay una reflexión que dejé sobre eso y después tengo también otro artículo que le dediqué específicamente algunos artistas algunos cineastas que ustedes ya reconocen que tienen que ver con por ejemplo a mí me llamó muchísimo la película una película sobre peregrinación de la peregrinación se llama de Miguel se me fue ahora Pérez se me fue que a él no se lo conoce por ese tema de religiosidad por ejemplo y bueno y hay un montón para para debatir Dani te reagradezco que estés acá siempre es un placer y además preguntarnos que está pasando ahí digo no sé seguramente vos lo advertiste pero hay una crisis bueno voy a hablar de en Salta institucional muy fuerte hace poco fue el milagro no fue tanta gente el registro de todo eso la construcción que se hace audiovisual de todo eso por los medios y demás es no mostrar la cantidad de gente que ya no está yendo a una procesión que era masiva me pregunto qué pasa si uno hace ese recorrido desde el cine por un lado que tiene todo esto de lo ficcional pero también desde los recortes que se hacen en los medios y demás porque es una pregunta por cómo se construye esa denunciación audiovisual y demás bueno hay que traspasarlo a redes o sea me dejaste muchas preguntas eso nada más que capaz que no lo estás desarrollando ahora pero invita tu presentación a pensar por la pregunta audiovisual me parece por la pregunta de las imágenes que es muy fuerte ahora frente a todo lo que está pasando a nivel país creo que es muy bueno en ese sentido sí yo creo que hay una representación no solamente o sea la violencia no es solamente inscripta corporal etcétera sino representada entonces siempre como hay un estigma que tiene lo popular ¿no? y entonces siempre se lo va a buscar representar por ese lado porque es el lado que está vendiendo hace mucho que vende eso ¿no? como esta cosa de nosotros los otros y esta idea del amigo enemigo como un discurso dominante en la escena comunicacional actual entonces siempre lo popular va a estar de ese lado desde la mirada más mediática masiva entonces es como nuestra tarea de ir viendo de que existen sectores que viven su fe o viven su religiosidad desde otro lugar ¿no? y la representan incluso no sectores populares porque incluso los artistas que estamos mostrando ¿no? necesariamente son de los llamados sectores populares ¿no? pero que se involucran con esta vinculación con lo sagrado vinculado a los sectores populares ahí estoy buscando para compartirte en el chat una breve reflexión sobre cine documental y religiosidad en el noroeste y seguimos charlando después se te fue el audio no sé quién más quiero decir también ahí no sé si Leo está o no disponible pero está Leonardo Guardiáneli yo lo veo ahí pero no sé si está escuchando o por ahí ya está comiendo ahora pero contarles también que a mí me interesa mucho esto que compartí es para Dani ahí en mi grupo tengo grupo investigación barra creación porque existimos aquí investigadores artistas ahí está está en el cumpleaños no podés hablar Leo o sí decime si si podés hablar ahora te activamos pero comentarles nomás que por ejemplo hace unos años justamente después de la pandemia pudimos hacer un viaje de estudios al Paraguay recorriendo un poco los altares que veíamos del Gauchito Gil y de otros altares populares de santos populares de Paraguay y fuimos para el Curuzú Yehuá en el 3 de mayo y fuimos a Yahuarón fue una experiencia sumamente relevante porque también queríamos ver cómo se vivenciaba esa cruz adornada con chipas con todo lo que tiene que ver con los frutos de la naturaleza la concepción misma de la cruz que era tan diferente por ejemplo a la concepción que tenemos los correntinos de la cruz de los milagros pero a su vez estamos compartiendo muchas cuestiones de ritual y obviamente fuimos al Museo del Barro y Leo no sé decir que no podés pero por ejemplo Leo es un artista contemporáneo del Chaco que se identificó o bueno le llamó mucho la atención algunas figuras que vimos de la imaginería jesuítica guaraní y demás que hay en el Museo del Barro y algunas imágenes de la piedad o del sufrimiento de la piedad etcétera y que las llevó a obras suyas contemporáneas que estuvo exponiendo hace poco entonces esto también da cuenta de cómo te inspira lo popular pero te inspiran esas imágenes históricas para llevarlas al arte contemporáneo que tiene otro sentido porque esas imágenes sagradas que estaban pensadas para el ritual en el marco de una fecha religiosa por ejemplo católica específica o cristiana él las sustrae algunas imágenes o algunos símbolos para sacralizar lo cotidiano entonces cómo esos símbolos cómo van atravesando me parece interesantísimo no tengo ahí ahora la obra pero Nelda también está hablando ahí bueno no sé quién más me hubiese gustado que Leo ahí está hable Nelda está pidiendo el Instagram de Jorge Alberto Sánchez creo que lo creo que lo compartí bien ahí está Leo ¿qué tal Leo? pero no sé si puede hablar ahí está ahí está no sé si se escucha sí se escucha ¿verdad? esta está estaba está habiendo una tormenta muy grande en mi pueblo así que puede ser que se escuche unos ruidos medio raros pero nada una experiencia totalmente enriquecedora poder apreciar por ahí cosas que a mí por lo menos me sorprendieron que era el nivel de de incursión en simbologías que por ahí son un poco un poco oscuras porque eran mucho de la había muchas en el Museo del Barro había mucha simbología propia del Viacrucis que a mí por lo menos me había sorprendido mucho y me quedé mucho con la imagen eso de la Virgen Dolorosa que me pareció una metáfora increíble y la pude interconectar también con otros símbolos que por ahí me parece que ahí también está está lo interesante del análisis más tipo de las artes visuales que es poder como interconectar hacer esta cosa medio de constelar los símbolos en los cuales por ejemplo yo había detectado ahí como una conexión de esa Virgen con la carta el 3 de espadas del tarot para los que sean gente de ese palo por ahí lo van a reconocer y bueno y poder conectar eso con su con un posible simbolismo actualizado a la experiencia vital de las personas comunes de corriente hoy en día en particular mía pero también de habiendo charlado con mucha gente que vio la obra la obra se llama Madre Dolorosa en particular esa la que se inspiró en esas piezas y nada creo que nuestra nuestra tarea como artistas visuales como eso retomar los símbolos y actualizarlos como hacen todos los ritos actualizar esos mitos a lo que sea a lo que sea su funcionalidad contemporánea se está yendo el audio se fue el audio yo no más se corta por momentos bueno ahí estoy mostrando el Instagram de Leo Guardianelli había unas madres dolorosas con cuchillos en las tallas que vimos en el Museo del Barro y acá están algunas de las obras que les comentaba entonces me interesó también ese viaje como no solamente alimenta nuestras bueno les dejo ahí búsquenlo a Leo Guardianelli en Instagram y para ver su obra me interesa también como no solamente alimenta nuestras investigaciones antropológicas sino también las artísticas y nos vamos cruzando ahí en ese en ese ida y vuelta bien no sé no está está como para seguir la viste que pasa siempre esto de cuando empezamos a hablar de la materia no paramos más me resulta súper interesante que además hayan estado los artistas para contar sus experiencias porque hace hace justamente a esto me llama la atención lo del tarot conozco cero y nada duda del tarot pero es lo que salvando la distancia es lo que mostraste recién de la campera tipo Gilda con las imágenes de Gervis Tohgil la frase de gracias totales de Cerati es decir estos procesos de hibridaciones y las posiciones que para mí es fabuloso esto hace que sea cada vez más rico estudiar justamente los márgenes y no el arte solamente culto las artes exclusivas de la de la alta sociedad este bien creo que creo que podemos ir cerrando y ir haciendo un cierre un cierre a la reunión porque si no no paramos más yo te quiero agradecer infinitamente Cleo por la por la predisposición y por habernos cedido tanto tiempo para compartir todo esto que nos fuiste mostrando que nos fuiste comentando muchas cosas muchísimas que son para mí las veo por primera vez y me imagino que varias de las personas que se conectaron también en especial todo esto que tiene que ver con lo audiovisual de los años 60 70 que uno siempre se imagina que puede haber algo en el archivo general de la nación con L pero que va a estar visto al estilo de los noticieros argentinos desde el principio del siglo XX como rarezas y estas cosas son tesoros completamente te agradezco mucho eso y no sé podemos hasta decir que nos vamos a sumar a este circuito de exploraciones y reflexiones en torno al arte y el audiovisual las devociones etc porque son son un nicho importantísimo y cada uno es que cada localidad tiene su propia cada localidad cada región tiene sus propias experiencias para compartir sus obras comunitarias así que reitero el agradecimiento bueno gracias a vos a todos que estaban ahí no sé cenando creo que estaban en un cumpleaños bueno la gente que se quedó que escuchó de a pedazos bueno nada ya lo podrán revivir en la grabación que quedó en el streaming y bueno agradecerte a vos Rodrigo muchos éxitos en la especialización y hasta pronto gracias gracias bueno agradecer ya que estamos con los agradecimientos quiero agradecer al marco general que es el de la Universidad Nacional de Formosa y el espacio del Zoom especialmente porque por eso no se cortó al INILSID a los compañeros del INILSID que estamos acá por ahí yo estoy al frente de la transmisión ahora pero siempre estamos haciendo logística intercambiando y nos vamos nos vamos turnando para estos roles y bueno invitar a todas las personas que están interesadas y por ahí compartir el chivo de que la especialización se inicia ahora el 25 de octubre del dictado pero las inscripciones siguen abiertas hasta el 15 de octubre así que vamos a seguir dando las novedades a través de la página de FEU de la Universidad Nacional de Formosa y de la Facultad de Humanidades en especial y nos mantenemos conectados así que las seguimos y que tengan feliz resto de semana feliz primavera que se inicia y buenas noches para todas todos todos abrazo enorme Cleopatra y seguimos conectados bien bien chao 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 hasta luego chico chico y no no